Hola, yo soy Donovan de La Milicia, quiero invitarlos el próximo viernes 18 de agosto en Amón Solar estaremos celebrando 11 años de carrera. También nos estarán acompañando los hermanos de Seca y Los Cuchillos. Las entradas las pueden conseguir en la tienda Twist & Bones o en japscr.com. Tendremos un show especial y muchas sorpresas. Invita a Exum, produce House of Artists.